Bien, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy que es la persistencia del antiguo régimen. Como siempre, antes de iniciar la clase, dar las recomendaciones necesarias para hacerle frente a la pandemia que nos aqueja el día de hoy. Primero, lavarte la mano por al menos 20 segundos si vas a toser o estornudar, utilizar un pañuelo desechable o cubrirte con tu brazo. No te toques los ojos, la boca y la nariz con las manos sucias. Y por último y no menos importante, mantener tu distancia prudencial, especialmente si aquella persona tiene síntomas respiratorios. Bien, iniciamos. La persistencia del antiguo régimen. ¿Pero qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen es aquel periodo de tiempo anterior a la revolución francesa. Los revolucionarios que participaron, que fueron partícipes de la revolución francesa, mencionaron que esa forma de gobierno anterior a la revolución francesa era antigua, era arcaica. Por eso es el antiguo régimen. En sí, el antiguo régimen viene a ser el gobierno de los reyes, que sucedió luego, o que inicia mejor dicho, luego del fin del feudalismo, edad media. El antiguo régimen se va a estancar por toda la edad media, mitad de la edad media y hasta el fin de la edad moderna. ¿Y cuándo termina la edad moderna? Con la revolución francesa. Bien, iniciamos. ¿Cuáles son las características esenciales del antiguo régimen? Primero, en lo social, en lo económico y en lo político. ¿Ok? En lo social estaba basado en un sistema de procedencia feudal, feudalismo. ¿Y qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema económico, social y político ligado a la agricultura, donde el dueño de las tierras era el señor feudal. ¿Y quién trabajaba las tierras? El campesino, que pasaba a ser un siervo, un vasallo del señor feudal. Entonces, el señor feudal le alquilaba las tierras al campesino y el campesino les pagaba a través de qué? A través de alimentos, especias u otra cosa. ¿Ok? Entonces, que el antiguo régimen, en el aspecto social, idéntico al feudalismo, la población se dividía en estamentos o grupos organizados de una escala jerárquica vertical. Hay una diferencia entre estamentos y clases sociales, una diferencia entre clases sociales y estamento social. Un estamento social es aquella división social donde una persona no puede ascender. No puede ascender. Una persona es campesina y va a seguir siendo campesina hasta que muera. ¿Ok? No asciende de posición social. Eso quiere decir estamento social. En lo económico, se sustentaba en el desarrollo del sector primario, que viene a ser la agricultura. Todo se basaba en la agricultura, pero en cierto periodo ya va a empezar a nacer y tener importancia el comercio. ¿Ok? Y en lo político, seguía el modelo de una monarquía absoluta. ¿Pero qué es una monarquía absoluta? Como bien sabemos, hoy en día hay tres poderes del Estado. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ok? El poder ejecutivo está a cargo del presidente. El poder legislativo a cargo del congreso, los congresistas. El poder judicial a cargo de los jueces. Cada uno tiene una función. El ejecutivo ejecuta las leyes. El legislativo da las leyes. Judicial impone penas. Entonces, en el antiguo régimen, estos tres poderes estaban en una sola persona. ¿Y quién era esa persona? El rey. Por eso, el rey era conocido como un monarca absoluto. Tenía los tres poderes del Estado. ¿Ok? Esto se mantuvo por todo el siglo XVIII. Pero a partir de este siglo XVIII van a aparecer ideas ilustradas. Ideas que los reyes se vieron obligados a tomar. ¿Pero qué eran estas leyes ilustradas? Estas leyes ilustradas que nacen en la Revolución Francesa eran ideas de soberanía, fraternidad, amor a la patria. Entonces, los reyes, para prevenir una revolución, una revuelta muy parecida a la Revolución Francesa, decidieron adoptar estas leyes. Eso se llamó absolutismo ilustrado. Entonces, los reyes empezaban a darle educación al pueblo. ¿Ok? Seguimos. Ahora vamos a pasar con lo que es la sociedad estamental. La sociedad estamental tiene dos características muy marcadas. Vamos a verlas a continuación. También es necesario mencionar a grandes rasgos la sociedad estamental estaba dividido en tres estamentos. La nobleza, el clero, otro nombre del clero, los que estaban ligados a la religión. Y por último, el pueblo llano. El pueblo que era la base de toda esta pirámide. El pueblo que mantenía al clero y a la nobleza. ¿Ok? Las características básicas eran inmovilismo vertical y legalidad del privilegio. ¿Qué era? Inmovilismo vertical. Esto eran que un miembro o un representante del pueblo no podía ascender ni pertenecer a la nobleza ni al clero. ¿Ok? Solamente la nobleza y el clero se mantenía un grupo reducido de personas. Otro, la legalidad del privilegio. ¿A qué hace referencia este punto? Que los estamentos más acomodados, más privilegiados, como era la nobleza y el clero, tenía ciertos beneficios sociales, como por ejemplo, no pagar impuestos, disfrutar de leyes particulares. ¿Y quiénes eran los únicos que pagaban impuestos? El pueblo llano, los campesinos. A continuación vamos a ver dos pirámides y vamos a poder argumentar un poco más acerca de la división de estos estamentos. ¿Ok? Ahí tenemos dos pirámides. Una pirámide está más especificada que la otra. El de la izquierda a grandes rasgos y el de la derecha ya más especificada. Bien, vamos a hablar acerca de los estamentos privilegiados y los no privilegiados. Como podemos observar en la pirámide de la izquierda, los privilegiados están comandados por el rey, la nobleza y el clero, y los no privilegiados por el pueblo llano, también conocido como el tercer estado. ¿Ok? Privilegiados, la nobleza estaba conformada por la alta nobleza y la baja nobleza, el clero, el alto clero y el bajo clero, el pueblo llano conformado por la burguesía y los campesinos. Bien, vamos a hablar de los estamentos privilegiados. Primero, la nobleza. La nobleza era una minoría compuesta por al menos el 1% de la población europea. Tenían dos grupos, la alta nobleza y la baja nobleza. La alta nobleza formada para las grandes familias de la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? Grupo pequeño que tiene poder sobre otros grupos. Nos dice que este grupo pequeño tenía un gran poder político y económico. Muchos de estos miembros de la nobleza, ojo, la alta nobleza, eran marqueses, duques. ¿Ok? Dentro de ellas se distinguía la nobleza. ¿Y quiénes eran la nobleza de Toga? Las personas que pertenecían a las cortes o a la administración del estado. ¿Y qué eran las cortes? Acá lo conocemos como congresistas. Allá las cortes. ¿Ok? Seguimos. La baja nobleza, conformada por una pequeña nobleza rural que se dedicaba al campo y algunos caballeros que eran nobles por ascendencia familiar, pero que esta parte de la baja nobleza no tenía un gran poder económico, a diferencia de la alta nobleza. Seguimos. El clero. El clero era la parte de los privilegiados que tenían mayor instrucción. En los países o reinados católicos tenían gran poder económico. Había cierta diferencia, marcada diferencia, entre los miembros del alto clero y el bajo clero. El alto clero era formado por cardenales, arzobispos, dignatarios que tenían un estilo de vida muy parecido a la alta nobleza. Mientras que el bajo clero eran personas muy humildes, párrocos, curas, frailes, que vivían de forma modesta y algunos eran muy pobres, pero eso no les quitaba ser parte de los privilegiados de esta sociedad estamental. Pasamos a los sectores no privilegiados. Tenemos la burguesía y los campesinos, conformada por la gran mayoría de la población de la Europa de esos tiempos. Tenemos dos grupos, la burguesía y el pueblo. Ojo, es necesario precisar que esta parte de la sociedad estamental, de los no privilegiados, eran los que pagaban impuestos. Estos sostenían al clero, a la nobleza y al rey. Por ende, esta es una de las causas que más tarde iba a propiciar la Revolución Francés. Bien, la burguesía. Constituía un grupo social que manejaba la economía de las ciudades. Pero ¿cómo nace la burguesía? En la época del feudalismo, especialmente cuando se inician las cruzadas. ¿Y qué eran las cruzadas? Las cruzadas eran guerras santas, ¿no? Tenían como objetivo recuperar los territorios sagrados del catolicismo, donde había nacido Jesús, donde había muerto. En ese momento esos territorios estaban en mano de los musulmanes. Entonces, el Papa dijo, vamos a recuperar esas tierras y aquellos que ayuden van a recibir el perdón de los pecados y los territorios que encontrasen por ahí. Entonces, los señores feudales se vieron abandonados. Todos los campesinos, todos se iban. Se iban a luchar y otros se iban y no regresaban. Aquellas personas que se iban y no regresaban tenían la idea de colocar pequeños puestos, tiendas, comercio en los caminos. En los caminos de estos soldados que se iban a luchar a recuperar estas tierras, las tierras sagradas. Entonces, muchas personas decidieron construir pequeños centros de comercio. Estos centros de comercio fueron llamados burgos y eran las ciudades económicamente más poderosas y eso dieron origen a la burguesía. Personas con gran poder económico, conformado por profesionales, comerciantes, banqueros. Pero tenían poder económico, más no poder político ni prestigio social. Por eso, a través de su dinero de ellos, compraban cargos o títulos nobiliarios para que asciendan a la nobleza. ¿Ok? Y por último, los campesinos, los más perjudicados de la sociedad estamental, conformado por alrededor del 80% de la población. ¿Ok? Formaba el grupo más numeroso. Este grupo era el más expuesto a hambrunas, epidemias, explotados por el rey y por la nobleza. ¿Ok? Vamos a pasar a la segunda pirámide. Acá hay una gran diferencia en la posición del clero y de la nobleza. Cabe precisar que el clero es más poderoso de un país netamente católico. Esta pirámide de la derecha es una pirámide de un país católico, pero de igual manera pertenece al sector privilegiado junto con la nobleza. Podemos observar una barrera estamental. ¿Qué es una barrera estamental? Es decir, hace referencia a la primera característica de la sociedad estamental. ¿No? Inmovilidad vertical. Es decir, una persona no puede ascender. No puede ascender. Un campesino no puede ser parte de la nobleza ni del clero. ¿Ok? Más si puede juntar poco dinero y ser parte de la burguesía. Pero eran muy pocos casos porque lo que ganaban los campesinos netamente era para subsistir, para poder sobrevivir. ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la crisis demográfica del siglo XVII. ¿Pero qué es? Una crisis demográfica? Una crisis demográfica hace referencia a problemas de la población. En este caso, el decrecimiento de la población. ¿Ok? Durante el siglo XVII, la sociedad europea experimentó un brusco de crecimiento demográfico. El descenso fue pronunciado en Europa central y oriental, especialmente en Alemania, lugar donde se había suscitado la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años es una guerra netamente religiosa por la reforma religiosa y la contrarreforma. Eso es un tema más adelante. Entre los factores de este descenso de la población tenemos las guerras, las epidemias, ¿no? Va a retornar la epidemia de la peste negra. Ahí podemos observar. Las malas cosechas, hambrunas, todo ello va a tener como consecuencia el descenso de la población. Como podemos observar en la parte izquierda, en ese gráfico, entre los años 1600 y 1650 que corresponden al siglo XVII, la población desciende, en especial Alemania, que tiene un descenso brusco. Y posteriormente, más adelante, ya van a poder crecer en su población. ¿Ok? Siguiente punto. La economía agropecuaria y la industria y el comercio. Bien, vamos a hablar acerca de la economía agropecuaria. La mayor parte de la población europea se dedicaba a la agricultura. En general, era una producción de subsistencia. ¿Y qué era una producción de subsistencia? Es decir, todo lo que cultivaban, lo que producía la tierra, era para poder sobrevivir. ¿Ok? La mayor cantidad o la mayor parte de cultivos estaba constituida por cereales. Algunos cuantos estaban ligados al comercio, como es la vit, el olivo, de la vit sale la uva, del olivo se ve la aceituna. ¿Ok? También es necesario precisar que la agricultura estaba muy ligada, muy ligada al clima. Por eso, había periodos de sequía, de crisis, también ligada a la ausencia de la población, que había desaparecido por enfermedad, por guerra. Bien, continuamos al siguiente punto. La industria y el comercio. La industria del antiguo régimen fue impulsada por los monarcas, quienes intentaron renovar el sistema productivo a través de las reales fábricas. Pero estas reales fábricas eran simplemente grandes talleres artesanales que no tenían ningún avance científico importante. ¿Ok? Habían dos modalidades de comercio, el comercio exterior y el comercio interior. El comercio exterior tuvo un gran avance debido al comercio con las nuevas tierras que era América y de Oriente. ¿Ok? Mientras que el comercio interior tenía dificultades, dificultades ligadas a los gremios. ¿Y qué eran los gremios? Los gremios eran agrupaciones de trabajadores que no permitían el acceso a personas ajenas a su oficio. ¿No? Habían aprendices, maestros y todos cobraban un precio. Pero no obstante, superando estas dificultades, el comercio interior sirvió, sirvió para que la burguesía consolide su poder económico. Fue muy importante. Y acá va a iniciar el periodo de comercio que conocemos hasta el día de hoy, que se va a transformar ya en un capitalismo ligado al dinero. Seguimos al siguiente punto. Las doctrinas económicas que se van a dar en el antiguo régimen. Tenemos el mercantilismo. El mercantilismo fue una teoría económica basada en la creencia de la riqueza, donde una persona era rica debido a la acumulación de metales preciosos. Y esta acumulación de metales preciosos mayormente venía del comercio exterior, venía de América. ¿Ok? Este mercantilismo se va a transformar en lo que conocemos hoy en día como capitalismo. También es necesario precisar que, a pesar de tener dificultades, el mercantilismo va a desarrollar lo que se llama el nacionalismo económico. Es decir, va a buscar el beneficio propio, más no el beneficio extranjero. Otro punto o otra doctrina importante va a ser la fisiocracia. ¿Y qué es la fisiocracia? La fisiocracia va a nacer en Francia como reacción al mercantilismo y a la intervención social. La persona que va a plantear esta doctrina económica es Francois Kessnay. ¿Ya? Nos dice que la base económica de la fisiocracia va a ser la agricultura. Es la única actividad que va a permitir extraer productos sin perjudicar a la fuente que los proporcionaba. ¿Ok? Estimularon la iniciativa individual. Y con ello culminamos lo que es el antiguo régimen o la persistencia del antiguo régimen. Ahí le dejo la tarea. Buenos días.